Hola amigos de Más por Más, hoy les tenemos un recuento con los 10 momentos que marcaron el mundo de la tecnología durante 2012. El iPad mini, el Samsung Galaxy S3, la desaparición de Mega Upload o la compra de Instagram por parte de Facebook son algunos de estos momentos destacados en el mundo de la tecnología. Apenas empezaba el año y todo el mundo vio como Mega Upload, uno de los portales con más visitas, desaparecía por orden del FBI. El motivo, infringir derechos de autor debido a la libertad que permitía de compartir y descargar archivos sin tener que pagar por ellos. Kim.com, fundador del sitio, estuvo unos días en la cárcel y al salir prometió que crearía un nuevo portal más fuerte y seguro. La promesa está a punto de cumplirse, ya que Mega está próximo a lanzarse. Durante años, Kodak fue el máximo referente mundial en cuanto a evolución fotográfica, tuvo en sus manos la posibilidad de ser el pionero en la fotografía digital y la dejó pasar. Sus múltiples problemas lo obligaron a declararse insolventes económicamente el 19 de enero. Lanzar un producto nuevo, hacer que tus fans lo compren y descontinuarlo 7 meses después tras sacar un nuevo modelo, no es algo que le encante a los usuarios. Esto fue lo que hizo Apple con el nuevo iPad tras presentarlo en marzo y descontinuarlo en octubre tras presentar una versión actualizada. En una semana Instagram lanzó su app para Android, sumó un millón de usuarios nuevos en 24 horas y el 9 de abril lo compró Facebook por mil millones de dólares. La gran sorpresa del año la dio la surcoreana Samsung, con la presentación de su smartphone de gama alta Samsung Galaxy S3. El teléfono con pantalla Super AMOLED de 4.8 pulgadas, tecnología NFC, carga inalámbrica y procesador de cuatro núcleos, fueron las cartas fuertes por las que se apostó en este teléfono y al final le está dando un resultado a Samsung. Ninguna otra compañía del sector tecnológico había levantado tantas expectativas al momento de ingresar a la bolsa de valores de Estados Unidos como Facebook. Las primeras estimaciones hablaban de un valor superior a los 80 mil millones de dólares, con un precio de entre 34 y 38 dólares por acción. Meses después, los inversionistas no confiaron en el proyecto de Zuckerberg y decidieron invertir, lo que provocó una caída de casi 50% del valor. La impresionante demostración que tuvieron los lentes de realidad aumentada Project Glass de Google dejó boquiabierto al mundo. Google Glass aún no tiene una fecha probable de lanzamiento, pero algo es seguro que ya hicieron, cambiar la manera en la que se ven las cosas. Desde varios días antes de su presentación ya se conocían las especificaciones técnicas de diseño y de tamaño del nuevo iPhone 5, por lo que cuando Tim Cook lo presentó el 12 de septiembre no hubo gran sorpresa. Pareciera que el iPad mini de Apple respondió más a las necesidades de insertarse en un mercado desconocido para ellos que la de en verdad ofrecer un nuevo producto. Con dos pulgadas menos en su tamaño de pantalla y características iguales al iPad 2 lanzada en 2011, Apple entró de lleno en este segmento dominado por el Kindle Fire, Nexus 7 y Galaxy Tab. Luego de años de no ofrecer una verdadera innovación en su sistema operativo, Microsoft renovó en su totalidad Windows y lo adoptó a las posibilidades táctiles de las nuevas tecnologías. Eso es todo amigos, sigan conectados aquí a máspormás.com y no se pierdan nuestros siguientes listados de noticias, de deportes, de espectáculos. Síganos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y YouTube.